El sitio web de la Universidad de Costa Rica subió al quinto puesto en la clasificación nacional de sitios web institucionales, dada a conocer la semana pasada por la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, basándose en la evaluación que realiza desde hace siete años el Incae. El actual sitio de la Universidad de Costa Rica fue refrescado en el mes de julio pasado. Tuvo una nota final de 82.15, lo que le permitió ascender del puesto 32 que ocupaba el año pasado a la quinta posición de entre 174 sitios web institucionales evaluados este año. El sitio web de la Universidad de Costa Rica, que es administrado por la Oficina de Divulgación e Información, recibe aproximadamente 10.000 visitas diarias, ofrece información institucional y periodística de interés general y cuenta también con una versión en inglés. Para la directora de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad, Wajija Saza Marín, este reconocimiento para el nuevo sitio web de la UCR es una motivación para continuar mejorando e innovando, pero es también un impulso para muchos de los sitios web de las diferentes unidades que conforman la Universidad de Costa Rica que aún deben de mejorar algunos aspectos de sus páginas, como la información, la accesibilidad y la interacción, todo ello para el beneficio de quienes acceden diariamente a dichos sitios web en nuestra institución. Este año el sitio web del Instituto Nacional de Seguros obtuvo el primer lugar, la promotora de comercio exterior el segundo puesto y el Instituto Costarricense de Electricidad el tercer lugar.